No podemos darnos el lujo de desunirnos. Esto disparó hoy el presidente de la nación. Se hizo una foto de familia, con propios y ajenos, paradójicamente, esto pasa en la Argentina, en una cumbre del cambio climático. Digo paradójicamente porque era literal, era el mismo cambio que intentan poner puertas adentro a donde el silencio de su socia directamente lo abruma. Por narcisismo o egoísmo no podemos darnos el lujo de desunirnos, nos dijo el presidente en una entrevista con el destape radio pocos días después de que lo hayan tildado de presidente títere. Meme fue la frase que utilizaron. La unidad es absolutamente necesaria para el presidente, pero no así para Cristina Fernández de Kirchner, quien ya anticipó que esa unidad es necesaria si y solo si se gobierna, dijo, para mejorarle a la vida a la gente. Omite, en este caso, la vicepresidenta que gobernar para la gente implica evitar la corrupción, que la puso la mira de la justicia varias veces, que la tiene como una de las protagonistas de los cuadernos, que la tiene como protagonistas de varias de las causas que están abiertas. La unidad por sí misma no garantiza nada, dijo CFK también en una reunión con un grupo de militantes de derechos humanos que había hecho mucho por la unidad del frente de todos, ella, eso dijo, y que los que hoy gobiernan, grupo al que aludió pero se excluyó, son los que deben demostrar que también la sostienen. Cabe aclarar, si queda alguna duda, que ella gobierna. Cabe aclarar también que ella forma parte del gobierno que selló el acuerdo con el FMI, pese a que intente ponerse en un rol de espectadora. No esperen un solo gesto mío en contra de la unidad, fue lo que dijo el presidente de la nación en la misma entrevista de esta mañana. El presidente soy yo, el que toma las decisiones también soy yo, aludió Fernández. La fractura, claro está, soy un organismo de hecho, pero no de derecho aún. Falta un poquito para que esa fractura expuesta sea de derecho. Se percibe, eso sí, en esta munición gruesa de militantes de uno y otro espacio, Juliana de Itulio, Dadi Brieva, intelectuales afines a Cristina, algunos a Alberto, otros que alzaron la voz y que dicen en qué disienten del presidente Fernández, pero mientras vos ves estas pruebas de amor mediático, por lo bajo el divorcio entra en un terreno peligroso que es el de la división de bienes. El kirchnerismo, pese a los rumores, no quiere ceder las principales cajas y el albertismo está contratando con la emancipación que supone también pasar de régimen de tenencia cotidiana a un régimen de visitas o visitante que se intenta postergar de cara a 2023. De todo esto te vamos a hablar hoy, sean bienvenidos. No me sentiste de nadie, no me ha quedado demostrado que tengo diferencia con nadie, no me ha quedado demostrado que tengo diferencia con nadie, no me ha quedado, y yo solo aporo a mis condiciones. Si uno tiene que conocer sus propios límites de hasta cuándo permanecer o no en un gobierno, si esa postura es tan extrema. La verdad que venimos todos a decirle basta al gobierno, basta a esta necesidad que parece que tiene el kirchnerismo de ubicar siempre al campo como un enemigo.